En un esfuerzo por proteger la salud y seguridad de las comunidades educativas, el MinSAL ha anunciado que los profesores, asistentes y personal de la educación parvularia y escolar hasta octavo año de enseñanza básica se han designado como grupos prioritarios para la vacunación contra el COVID-19. En este contexto, la Ceremia de Salud Karin Solís se reunió con el Ceremia de Educación Juan Eduardo Gómez para realizar la coordinación de forma organizada y eficiente y dar inicio a la inmunización para este nuevo grupo en la región de Los Lagos. Bueno, estamos aquí en una reunión de coordinación con el Ceremia de Educación precisamente a raíz del aumento que tiene hoy día en los grupos objetivos y que se abre también a disposición para la comunidad educativa. Se incorporan los profesores, los asistentes y todo el personal de educación, así como también los escolares y aquellos niños de párvulo que hoy día nosotros estamos también intencionando la protección hacia ellos porque además no solamente protege, salva vidas, sino que también posiciona a educación para la reactivación educacional, ¿cierto? La reactivación educativa y también entrega mejores condiciones para la salud de la población, sobre todo ahora en esta campaña de invierno. La decisión de incluir a los profesores y al personal de la educación en la lista de grupos prioritarios para la vacunación se basa en la importancia crucial de su labor y el papel fundamental que desempeñan en la formación y el crecimiento de niños y niñas, así como en el funcionamiento continuo de las instituciones educativas. Nos encontramos con la ceremonia de salud de la región de los lagos, señora Karin Solís, justamente para hacer un llamado a las comunidades educativas, a todos los educadores de párvulos, profesores, asistentes de la educación, profesionales que intervienen en el aula, equipos directivos y estudiantes a un llamado a la vacunación justamente para prevenir todo lo que son enfermedades respiratorias, especialmente el tema del COVID-19. Y con esta campaña vamos a potenciar también el eje clave que tenemos para este año que es la asistencia escolar, ya es nuestro gran desafío para este año. Para acceder a la inmunización, los profesores, asistentes y personal de la educación parvularia y escolar hasta octavo año de enseñanza básica deben acercarse al vacunatorio de su centro de salud más cercano y presentar una credencial, certificado del establecimiento educacional donde trabajan, contrato de trabajo o algún documento que permita dar cuenta de su labor.